Me dicen que no tengo derechas, pero hice varios jugadores de derecha. En el Nacional yo hice dos, así que yo tengo confianza. Me quedo ahí sobre el pique y... Jodía Mendoza, decías que su chilena, su pifre chilena fue clave. Que hizo que después te quedara vos de asistencia. No, no, Nacho me quiso parar Nacho para pegarle a él y me quedo a mí. Y me dice que linda que era el genio. No me la dejaba, tío. Todo mío. Ahora, Cacu, de todos estos goles agónicos que venís haciendo, o importantes por llamarlo de alguna forma, el de Boca, el de Anzuati y este. Recién decía al bajo que en tu estadística, mirando tus números, no habías tenido en tu carrera tantos goles seguidos y tan importantes. Eso es parte de la madurez. Sos un líder futbolístico en este Huracán, a pesar de ser tan joven. Siempre me lo dice. Llega al área. Que muchas veces me quedo con el pase yo, mirando. Este último tiempo me está dando goles seguidos. Solo por la madurez, que ya tengo goles partidos. La verdad es que voy a aprender con Mario González, lo más adelante. Eso es bueno. Paco, ¿qué tenés para decirle? La hinchada, para que comience a... El presidente que vive el equipo, que vino... ¿Siempre ha ido para adelante siempre? No, siempre. Siempre, siempre, eh. La verdad es que... La verdad es que ellos son los que decían. ¿Qué te pasa con los pibes de ahí? ¿Qué te pasa con los pibes de ahí? ¿Qué te pasa con los pibes de ahí? Bien, nada. Lo sé. Que siempre nos salvó. La verdad es que ese es el de nosotros. Yo no sé. Siempre. La fotografía. Lo que está bien. El equipo está bien. Y necesitamos ganar. Ganar bastante. Y poder adelantar también. ¿Te enteraste cómo iba a Temperley? Cuando estabas saliendo de la cancha. ¿Sabías que iba ganando? No. No. Nosotros pensábamos ganar. Que era lo importante. Y después, que nosotros dependieron de nosotros. Gracias, Capu. Gracias. Gracias.